Tenemos noticias de FROILAND Empezamos FROILAND News Que es lo que a mi mas me gusta de verdad Este directo de tweet Ya sabemos que aquí siempre estamos pendientes de todos y cada uno de los movimientos de FROILAND Porque creemos firmemente que es nuestra mejor apuesta para acabar con la monarquía Es darle voz a este señor y contar todo lo que hace Porque representa muy bien lo que ha sido siempre la dinastía de los borbones Lo que es la monarquía y lo que es creerse impune todo el tiempo Las primeras 48 horas de FROILAND en España Que te digo una cosa No hace tanto que se fue a su nuevo trabajo y ya tiene vacaciones A mi que me expliquen Como ha podido generar tantas vacaciones Es que he hecho horas extra en el trabajo Es que se queda hasta tarde trabajando entre muchas comillas Las primeras 48 horas de FROILAND en España Vuelo con retraso Es que también los ponen a huevo eh Comida en Ponzano y festival en Arganda del Rey Muy completito el día de FROILAND aquí en Madrid Y desde que llego a Madrid el viernes por la mañana FROILAND no ha parado a estado en el festival A Summer Story Y este lunes ha salido a comer con amigos Lo cuentan en Manitatis Dicen que describen a FROILAND como un pasajero más testigos que lo vieron el pasado viernes Coger un avión del aeropuerto de Abu Dhabi El nieto mayor de Don Juan Carlos y Sofía hizo las maletas Bueno ya le harían las maletas Para dejar de lado por un tiempo su trabajo Hombre es que claro Es que claro ¿Cuánto ha trabajado? Dos meses seguidos Que no puede trabajar tanto seguido Porque claro si pasas del cero a todo Te da un ictus O sea tú no puedes pasar de no haber pegado un palo al lago en tu vida A tener que hacer ocho horas O sea eso es inhumano Eso no puede ser Esto es como lo de la presión del agua y del submarino Que he visto muchos tiktok últimamente Si tú de repente te someten a muchísima presión Dentro de un submarino o en el agua etc No puedes pasar de golpe A no tener ninguna presión Porque pues te vienes abajo Pues FROILAND igual No puede pasar de golpe De no haber hecho nada A que le lleven a una empresa normal Claro Dicen aquí entonces Que tal y como ha podido confirmar Vanitatis en primicia Fue el viernes de madrugada Cuando FROILAND Abandonó Emiratos Árabes Igual se fue de empalmar en el vuelo Rumbo a España Donde ya ha acudido a un festival En Arganda del Rey Que se creía que era suyo Arganda del Rey Claro El joven llegó la noche del jueves Al aeropuerto de Abu Dhabi Para coger su vuelo en Eidat Que tenía prevista su salida A las 2.35 De la madrugada del viernes Sin embargo tanto él como el resto de pasajeros Tuvieron que esperar Pues el avión despegó Con más de una hora de retraso Durante este tiempo de espera Hostia pues FROILAND Con una hora en el aeropuerto No sería La persona A la que yo querría llevar al lado Sabéis que yo una vez En un vuelo Londres Madrid Viajé con un pavo Joven además Un chico Que yo creo que era inglés él Que iba hiper pedo Que no dejaba de pedir Cervezas en el avión Y que yo estaba diciendo Como este pedazo de cabrón Porque encima viajaba En navidades Que yo me había ido de Erasmus Y volvía a mi casa Como este pedazo de cabrón La empiece a liar Y de la vuelta al avión Lo mato En plan Abro la ventana Y lo saco del puto avión Te lo juro O sea Pero me dio un viaje tío No me dejaba de hablar Olía cerveza que tiraba para atrás No dejaba de pedir Evidentemente No dejaba de levantarse a mear Y a ir al baño El melendi inglés Efectivamente Yo fui al lado Del melendi inglés Madre mía Que viaje me dio Mira que es vuelo corto Hostia tío Que horror O sea No os deseo Nunca No os deseo He oído con un pavo Pensé en aves A ver Ya es lo que me queda Que me vaya a sentar a un avión Y me pongan a un pavo real Al lado Ya es lo que Es lo que me faltaría No pero de verdad O sea No os aconsejo para nada Si os toca Alguien Que no deja de pedir cervezas A vuestro lado Cambiaos si podéis Porque Dan una turra Tremendísima Pero tremendísima Total Que dicen que Durante este tiempo de espera Felipe Juan Froilán De Marichalar Se le vio paseando Por distintas tiendas O tomándose un refresco Todo ello Sin separarse de su móvil Ni de sus auriculares Con los que se entretenía Para matar el mal rato Pobre Vestido con una blusa azul celeste Y pantalones Veis Es que siempre van del mismo color Siempre Es que siempre van de azul Y veis La verdad es que ellos No tienen que tener nunca problema Para combinar absolutamente nada ¿No? Los cayetanos y las cayetanas Porque todo es del mismo color Y como mucho Verde que aquí veis Si se van de safari Pero el azul celeste Y pantalones veis Con eso van a todos los lados El primogénito De la infanta Elena Llevaba en su espalda Una mochila negra Con lo necesario Para el vuelo Antes ya había factura De una maleta En los mostradores De Etihad Con todo lo necesario Por algunos medios De Froiland de Fiesta Y aunque se ha publicado Que fue tomada en el sur de España Pertenece precisamente A su asistencia en el festival Summer Story En la localidad de Madrid Por supuesto Vamos a buscar esa foto Ahora mismo Faltaría más Faltaría más Hombre no Hombre no Vamos a ver la fiesta Claro Es que claro Pues Froiland de Fiesta Y es que Claro Te salen Te salen un montón Como es lógico ¿Será esta? No Esto es Marbella Madre mía Es que claro Froiland de Fiesta ¿Será esta? No Froiland vuelve a las andadas No Esta no Tío ¿Cuál será la foto de Fiesta? Que claro No es fácil No es fácil Lo de Froiland de Fiesta No es nada fácil Mira Aquí Aquí hay una foto De Froiland de Fiesta Madre mía Froiland de Fiesta Hay más fotos de esos Que de amantes Del rey Juan Carlos Terrible Entonces Dicen por aquí Que hay una foto Circulando por algunos medios Tal y como ha podido saber Este medio El sobrino de Felipe VI También estuvo Almorzando con amigos En el doble Un restaurante de etapa Situado en la calle Ponzano Como no Y para quien no lo sepa Ponzano Es la típica zona De Madrid A la que va Todo el mundo Que trabaja en traje En grandes oficinas Con oficios Random Tipo consultores Que nadie sabe muy bien Lo que hacen Y van todos Como Barney Stinson Con su traje Y luego se van A tomar cañas Por Ponzanos Es un barrio Pijillo De Madrid Y además Bastante aburrido Entonces Dicen por aquí Que Froiland Ha abandonado El domicilio familiar Junto a Belén Perea Su salida Su salida ya les esperaban Los paparazzi Quienes les han fotografiado Juntos Aunque han conseguido Despistarlos La intención del joven Es la de poner rumbo Estos días A otro destino Bien nacional O internacional Para seguir disfrutando De sus días de asueto Días de asueto Tiene Froiland Froiland tiene Varias semanas de vacaciones Que ha dividido En dos tandas Que es que esto me hace Mucha gracia Porque no lleva Tanto trabajando Tío No me jodas O sea Varias semanas de vacaciones Que ha dividido En dos tandas La primera Es la que está en curso Y terminará este fin de semana Cuando regrese a Abu Dhabi Tras una breve estancia En los Emiratos El joven regresará a España Para apurar Los otros días Que le quedan El joven tiene claro Que quiere pasar por Mallorca Aunque se desconoce Si será ahora O cuando regrese más tarde Será a mediados de julio Cuando Doña Sofía Se instalará en Marivent Por lo que tendría sentido Que Froiland Espera que su abuela Este allí para visitarla Y me imagino Que a su abuela Le contará Todas las juergas Que ha tenido con Juan Carlos Me encantaría De verdad Me encantaría Ver esa conversación Esa conversación En la que La abuela Le pregunta a Froiland ¿Qué? ¿Y tu abuelo cómo está? ¿Cómo está ese pedazo de cabrón Que es tu abuelo? Decir por aquí Pero que no trabaja Es todo un paripé Ya Nos imaginamos Ya las semanas de vacaciones No coinciden La reina emérita Permanecerá fiel a su costumbre Y será la primera En llegar a la residencia Veraníaga de la familia real A la que cada verano Sus nietos y nietas Suelen ir llegando De forma escalonada Me recuerda mucho A The Crown ¿No? Cuando de repente Los nietos y nietas Se van pasando a ver A su abuela Este año No será una excepción Y al menos El hijo mayor De la infanta Elena Tiene la isla Como uno de sus destinos Vacacionales Gracias a estas vacaciones Froiland está Desconectando De su trabajo Claro Es que como no va a desconectar El pobre hombre Es que no se puede desconectar Solo bebiendo Y yéndote de fiesta Eso no se puede hacer Necesitas también Beber Y salir de fiesta En otros contextos Que no sean tener que ir De empalmada al trabajo Al día siguiente Entonces Dicen aquí Que Froiland El pobre está desconectando De su trabajo Que lo ha llevado A formar parte Del comité Organizador de la Conferencia de Naciones Unidas Sobre el cambio climático Que se celebrará en Dubái El 30 de noviembre Al 12 de diciembre Esto sí que es la verdadera Agenda 20 de 30 En contra de lo publicado Inicialmente El joven nunca ha trabajado Para una petrolera Tiene una plaza de junior Como otros chicos jóvenes En el comité de organización Del COP28 Esta es su dedicación laboral Desde que llegó Y tiene que ver Con lo que él estudió Esta Que estudió Está muy contento Y suele comer con don Juan Carlos Siempre que se lo permite Su horario Pero vamos a ver Si Froiland tripitió Le mandaron a un instituto carísimo Para que aprobara todo Y luego se sacó Que fue como la carrera En dos años En una escuela De Estados Unidos Pero que coño Que coño Decís por aquí Estudió la nada La escuela de la vida A de estudiaría Me imagino Creo que lo miramos en su día Allí en Abu Dhabi Froiland se encuentra Muy a gusto Hombre a ver Tiene casa Tiene trabajo Tiene sueldo Tiene allí a su abuelo Que es su compañero De irse de fiesta Y encima No hay ningún paparazzi Que le saque fotos Y que diga lo que está haciendo Joder No va a vivir a gusto el tío Tiene amigos Dice puede estar con su abuelo Al que él quiere Y admira Hombre normal En alguien se habrá fijado Para pegarse las fiestas Que se pega ¿No? O sea A de no Ya me imaginaba que era a de Pues imaginaos Como fue que le tuvieron que pagar Una escuela Privada Facilísima Para que se Para que se sacara a de O sea Mira Pasaron dos años De que se matriculó Administración y dirección De empresas Y ya directamente Pasó básicamente De la matriculación A la graduación Fue un poco así Ya se indice Tiene al yayo Para enseñarle Donde tiene que irse De fiesta De fiesta A buscar amistades Si lo miramos Y aprobó de repente En un año todo Si creo que hay un vídeo Por ahí de youtube Cuando miramos El currículum De Froilán En el que Básicamente Había tripitido En el colegio Instituto Etcétera Le habían pagado Otro instituto Para que por lo menos Sacara el bachiller Luego le pagaron Una carrera En Estados Unidos Dos años de carrera Para sacarse Creo que era A de y otra cosa Y luego en teoría Estuvo de becario Y ya está Y luego ya se volvió A salir de fiesta Hasta que le mandaron Con su buen puesto de trabajo Ya que leímos aquí Que cobraba un pastizal Y que tenía Unas condiciones A las que nunca Ninguno de nosotros Ni de nosotras Aspiraremos jamás Y hasta ahora Esa es la vida básicamente De Froilán Nació graduado Claro hay gente Que nace ya graduada Hay gente que tampoco Necesita que un título Se lo firme El rey Juan Carlos Cuando el rey Juan Carlos Es tu abuelo O sea quiero decir No necesitas Ir a una universidad Con el nombre De tu abuelo A que tu abuelo Te firme un título Te lo puede firmar Directamente en casa Para que Para que vas a ir Bueno de hecho Se lo pagamos todos Efectivamente Hombre Hemos contribuido A encauzar a una persona Que estaba perdida Que hay más bonito que eso Encauzamos a todos Los borbones A lo largo De nuestra historia O tu tío Claro en el caso ahora De Felipe VI Le pagamos todos Desde que lo engendraron Pero bueno Pensad que igual vosotros No os habéis corrido Las fiestas Que se ha corrido Froilán Pero alguien se las ha corrido Con vuestro dinero Con lo cual Un poco Es como si vosotros Hubierais ido a sitios VIP Y a reservados Y a movidas así En eso consiste La meritocracia En creernos Hacer que todos Formamos parte De la misma sociedad Cuando no es cierto Eh Fiesta Estáis diciendo por aquí Y con ello Queda demostrado Que la meritocracia Funciona Efectivamente